¿Cómo vamos a cambiar el juego y por qué el cambio del juego es algo tan importante que está en el capítulo 4? Lo primero que tendríamos que analizar en este cambio del juego es que Teodoro Roosevelt fue presidente de los Estados Unidos y Teodoro se presentó, se postuló en el tercer mandato. Al final de la campaña se hacen 3 millones de panfletos. En esos 3 millones de panfletos iba a ser la última semana. Entonces, la última semana iban a ir por todas partes de Estados Unidos. Nadie se percató de que la foto, esa foto que ellos tenían para distribuir en la semana final de su campaña, no tenían los derechos del autor. No tenían el derecho del autor de la foto. Entonces, ¿qué harías vos? Estás por terminar la campaña y te das cuenta de golpe que no tenés los derechos del autor. Y para que veamos, acá está el derecho del autor. Ustedes lo pueden ver acá. Este es el copyright de una compañía en Chicago. Ellos tienen los derechos del autor. Entonces, ¿cómo solucionaría cada uno de ustedes eso? Lo llamás y le das un cheque de 3 millones de dólares. Para que veamos esos 3 millones de dólares, estamos hablando de que por cada foto, el autor en ese momento podía exigir un dólar por cada foto. Entonces, si nosotros estimamos eso, estamos hablando en términos actuales, estamos hablando de 80 millones de dólares para repartir esas fotos. Entonces, ¿qué hacemos? Los quiero llamar a la reflexión. ¿Cómo interpretamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo podemos solucionar esto? Porque obviamente la gente de la campaña está en una situación muy difícil. ¿Cómo negociar para que la última posibilidad de Teodoro se dé posible, sea posible, que él se convierta? ¿Le ofrecemos algo? ¿Qué le ofrecerían? Esto es para pensar, porque esta es una situación que muchas veces nos pasa. ¿Qué hacer en una situación así? Estamos en una situación de que un error, que lo vemos, nos exige negociar ahora, nos exige algo más. El gerente de la campaña lo que hace, se le manda un telegrama y le dice, tenemos un montón de fotos. Para sacar la última foto de la campaña. Esa foto de la campaña recibiría muchísima publicidad, porque estamos por imprimir 3 millones de fotos. ¿Cuál sería su aporte a la campaña si elegimos su foto? Se dan cuenta lo que hizo el gerente de la campaña. Le dice al estudio, le dice, mira, tenemos un montón de fotos de Teodoro, queremos elegir la tuya. Tienes que contestar inmediatamente, pues salimos a imprimir 3 millones con el nombre de tu estudio. ¿Qué les parece? Entonces, ¿qué es lo que hace el fotógrafo? Dice, mira, no he estado en esta situación, normalmente no lo hago, pero lo que les puedo ofrecer es 250 dólares. Y entonces, ¿qué dice? Bárbaro, ahí ya tenés un contrato. Ahí está cerrado el acuerdo. Entonces, cambiamos el juego como de una situación catastrófica, de un problema que él tenía, de un problema, se dio cuenta, entendió que la contraparte no solo quería estar cerca de ellos, pero él se dijo, ¿cuál es el problema de él? Y él quería publicidad también. Y es algo que ellos le podían ofrecer. Porque estaba fuera de juego el hecho de tratar de ofrecerle 80 millones. O sea, no era justo. Entonces, o los 3 millones que valdrían en ese momento. Entonces, tenemos que darnos cuenta cómo estratégicamente tenemos que entender la situación. Y qué es lo más importante, el gerente de la campaña entendió, comprendió el problema, lo que quiere el otro, lo que quiere su contraparte. Entonces, él dijo, bueno, si mi contraparte le vendría bárbaro publicidad, le vendría bárbaro trabajar con nosotros, le vendría bárbaro eso. Fue y le ofreció eso. Y dijo el otro, sí. Y quería cerrar el acuerdo. Dice, ¿cuánto me ofreces? Viste, como para tener esa confirmación. Al momento que él le ofrece algo, hay un acuerdo. Los acuerdos siempre están, alguien da algo y el otro tiene que recibir y dar algo. a cambio. Entonces, ahí se cierra. Entonces, cambiamos el juego, pensemos cuántas negociaciones tenemos nosotros que suceden cosas así. Tenemos que identificar la necesidad del héroe. Él identificó, por eso fue que él logra ese acuerdo. Tenemos que identificar, tenemos que reconocer los recursos. Tenemos que ayudarlo a que supere lo que él quiere. sin que, sin ver nuestros miedos. Los miedos de cada uno de nosotros nos hace ver que, claro, que no quiero pagar el dinero, que sería, sería imposible para la campaña. No podríamos terminar la campaña. No podríamos salir esa semana. Ya no había tiempo para imprimir más. Los miedos nos nublan. Los miedos a qué puedo hacer, cómo puedo manejar esta situación. Entonces, ustedes se dan cuenta cómo, cuando nosotros realmente la pensamos, empezamos a estudiar, empezamos a trabajar de eso, podemos ver eso. Podemos ver otras soluciones. Eso es cambiar el juego. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y eso es lo que quiero discutir con ustedes. Quiero que, pero vamos a participar todos. pues tenemos, yo creo que es, es muy importante que podamos participar y que podamos identificar la necesidad del héroe. La necesidad, cómo reconocer, cómo poder ver los recursos que yo tengo. Que imagínense el gerente de la campaña. Qué recursos tenía, nada. No, no, no había forma. Pero utilizó algo muy importante para sacar adelante y para poder terminar con la campaña. que lo hicieron y entregaron los tres millones de fotos. Entonces, analicemos eso y yo les pido una cosa. Que cada uno de nosotros escriba cuál es tu dolor, cuál es tu miedo al negociar. El hecho de negociar te trae miedo. ¿Cuáles son? ¿Miedo a no lograr un acuerdo? ¿Miedo a que el otro no te entienda? ¿Miedo a que no tenés dinero? ¿Miedo a que no tenés poder? ¿Cuáles son los miedos? Y les pido que cada uno empiece a escribir, que empecemos a escribir, que empecemos a escribir ahí. ¿Qué otros miedos, qué otros dolores, el dolor que yo tengo? Ustedes están estudiando. ¿Por qué estudian negociación? ¿Por qué analizan negociación? ¿Qué sería algo malo que les pasaría si no lo ven? Miedo a que no entiendan. Muy bien. Excelente, Darwin. A presionar demasiado. Miedo a que a lo mejor si yo no entiendo tácticas de negociación, yo voy a presionar demasiado. Eso nos lo han dicho. Una persona, un empresario en España, me acuerdo muy muy bien y estaba negociando un contrato de cinco millones. Ese era el miedo enorme que él tenía. Estoy estudiando negociación, estoy entrenando para tener mejores alternativas en la vida. ¿O no? No buscamos eso. No buscamos solo estudiar. Yo por lo menos, yo no busqué solo estudiar. Yo busqué estudiar negociación. Fue una cuestión de que primero cuando era chiquito me expusieron en la guerra a las Malvinas. Y fue algo duro para mí. ¿Cómo puede haber que hubiera una guerra? Y segundo, soy el del medio. Somos cinco hijos. Entonces, siendo el hijo del medio, soy el que más tiene que negociar. Porque a los dos más grandes te cascan. Los dos más chicos, si vos le haces algo, te casca tu padre o tu madre. Entonces, tenés que hablar. Muchas veces, qué nos pasa en una negociación tenemos ese que yo no voy a saber fundamentalmente cuando estoy negociando con otras generaciones. Otras generaciones. Estoy negociando con otra gente que tiene una diferencia cultural, que tiene una diferencia en edad, que tiene una diferencia que por ahí no puedo hacer ese trabajo de identificación tan rápido. La ansiedad es una emoción más. Esas emociones que empiezan a jugar algo que no es tan bueno. El miedo económico. ¿Cuántas veces tenemos ese miedo económico? O nadie. Todos tenemos ese miedo económico que me va a costar. ¿Por qué me va a costar? ¿Por qué me va a costar más de lo que tendría que costarme? Nos pasa a todos. Tenemos ira. Pero acuérdense que suena mal que yo tenga una ira, pero es verdad. Porque el otro me la activa. O por lo menos eso es lo que voy a decir yo. El otro me activó eso. Entonces tenemos todos estos dolores, estos miedos que lo estamos pensando por qué ustedes están acá. Si ustedes se fijan por qué están acá es por eso. Ustedes quieren ver eso, quieren aprender cómo poder hacer algo. Pero veamos desde el otro lado. Pasemos a la parte pasemos a la parte positiva. Vemos qué pasa, qué es lo que yo gano, qué es lo que cada uno de nosotros gana cuando uno aprende. ¿Cuáles son las ganancias? ¿Cómo ustedes ven? ¿Qué ganancias ustedes ven cuando uno aprende en la parte de negociación? ganancias. ¿Qué ganancias trae? ¿No es cierto? ¿Qué ganancias? Ok, bárbaro, ganar, ganar confianza en uno mismo, estoy de acuerdo. Estar preparado, sentirme preparado, sentirme capacitado, autoconfianza, seguridad, muy bien. Podemos armar coaliciones, podemos, ¿por qué? Porque entendemos cómo va a ser el juego. entendemos cómo estamos cambiando el juego, cómo el otro cambia el juego. Mejores resultados, excelente. Mejores resultados, ya sea en la parte de relación y ya sea en la parte económica, ¿o no? ¿Quién de ustedes no busca resultados económicos? ¿Quién no busca tener una buena negociación donde eso se pueda dar? Networking. ¿Quién de ustedes no busca la paz mental, escuchar, entender, trabajar? ¿Para qué? Para tener esa paz mental de que estoy haciendo las cosas bien. ¿Cuántas veces hemos cometido el error de queríamos, teníamos una muy buena intención pero no lo supimos decir bien? Lo dijimos mal, lo expresamos mal, la cara mía se fue, se ve mal, el tono de voz, quería decirlo bien pero se me fue, me irrité, no me di cuenta. Entonces, ¿cómo aprender esto que estamos viendo, a cambiar el juego? ¿Y por qué estamos viendo todo esto? Otra cosa, ¿se acuerdan de escuchar? ¿Cómo aprender a escuchar? Estamos acá en una charla internacional donde hay gente de todo el mundo donde aprendemos a escuchar y eso es parte del ejercicio, ¿o no? por eso trabajamos, por eso vemos el tema de que en toda negociación vamos a ver una forma de cambiar el juego, es algo que mucha gente lo viene hablando, que es la parte de empatía, ¿no? La empatía es algo que uno lo utiliza para ponernos en los zapatos de la contraparte, ¿ustedes se acuerdan el libro El Sí de Acuerdo de la Universidad de Harvard en 1980? Dice, bueno, aquí pone esos zapatos de la contraparte en el 2000 el Sí de Wharton dice, la contraparte es la persona más importante en la mesa, o sea que empezamos a darle importancia y nos damos cuenta de cómo nosotros entendiendo más al otro, el otro nos entiende más, baja la defensa y podemos cerrar acuerdos. En el 2012 viene Chris Boss de Never Split the Different y él le explica cómo tácticamente utiliza el FBI utiliza la empatía. Entonces, todas estas cosas nos ponen claro, nos muestran claro cómo nosotros tenemos que utilizar la empática historia persuasiva. ¿Por qué? Porque es empática, porque necesitamos cambiar historias, necesitamos mostrar la historia. Ustedes fíjense cuál fue la historia que cada uno de nosotros se hizo cuando les comenté la historia de Theodoro. Todos nos hicimos la historia de que él iba a tener que pagar y era 3 millones de dólares, o sea 80 millones de la hora. Esa fue la historia que enseguida saltó en nosotros. Pero cuál fue la historia que se hizo la persona que comprendió y dijo no, para, para, la historia puede terminar distinto. Él entendió, la historia puede terminar distinto. La historia puede terminar en un lugar donde yo me merezca y tenga lo que nosotros realmente nos merecemos. ¿Qué es lo que realmente nos merecemos? ¿No estamos mereciendo que la persona no nos cobre eso? Armó, diseñó las cosas para poder lograr eso. ¿O no? Ustedes lo vieron, cambió el juego. Entonces, a eso le doy. Estamos, tenemos un montón de dolores, un montón de desafíos, un montón de miedos, pero también tenemos una gran, una gran cantidad de ganancias cuando nosotros logramos eso. Cambiemos, estudiemos, cada uno de nosotros tiene que estudiar cómo ve la perspectiva, cómo vemos el, cómo vemos, por qué vemos lo que vemos. Ustedes, si ustedes escucharon, me encantó cuando uno dice, yo puedo tener una ventaja que yo creo que la tengo, pero no la tengo. ¿No? Me encantó, uno de ustedes lo dijo. Entonces, analicemos cómo nosotros vemos y cómo nosotros trabajamos con esa parte. Cómo nosotros trabajamos, cómo nosotros vamos a escuchar en una forma activa al otro. Porque eso me da la diferencia. La diferencia la obtengo cuando yo logro eso, cuando yo logro trabajar de forma tal de que yo me puedo poner a escuchar y realmente para qué yo escucho. Antes decíamos, no, yo tengo que escuchar porque, este, porque sí, hoy en día vamos a ser claros. Tenemos que escuchar porque mientras más yo escuche al otro, más fuerza el otro me da a mí para que yo sea escuchado. Ahora, empezamos a entender mejor toda esta parte, la parte psicológica. Empezamos a entender que emocionalmente si vos me escuchás a mí, yo tengo ganas de escucharte. Y si yo te escucho, yo te comprendo. Que es uno de los primeros pasos de que hablamos de la empática historia persuasiva. La empática historia persuasiva, el primer paso es simple, es trabajar en una forma empática, trabajar en esta parte, en comprender al otro. Hay veces que se invierte mucho más tiempo que cualquier otra parte. Esto es pequeño, pero es enorme. Si yo comprendo al otro, el otro baja las defensas, no se bloquea. Si yo comprendo al otro y lo escucho al otro, yo tengo la posibilidad, escúcheme y tomen nota de esto, tengo la posibilidad de meter menos la pata, de decir menos estupideces, de poderme quedar callado, de preguntar preguntas que tengan sentido, de no prometer algo que después no me hacía falta darlo. ¿A quién no le ha pasado que han dado algo y que después se dieron cuenta que el otro lo tomó, pero que en realidad no hacía falta? ¿Y por qué? Porque hablamos, tenemos una boca y dos oídos, se supone que tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos, pero no lo hacemos. No lo hacemos. Entonces, ¿cómo que hablas tanto y tenés tanta empatía? Entonces, pensemos en eso. Les quiero que realmente hoy cambiemos ese juego, que estudiemos esa parte de cómo, si yo quiero eliminar ese dolor, si quiero estar más preparado, si quiero tener esto, si quiero eso que todos ustedes dieron, pero si quiero eliminar eso, ¿qué estoy haciendo? Tengo que apoyarme en un proceso, en un proceso que me dé la tranquilidad de que voy a avanzar en esto, no apoyarme en lo que me da ansiedad, no apoyarme en eso que creo que me va a dar, pero no me lo da, el proceso sí me da, el proceso a lo mejor, empiezo a trabajar acá entendiendo justamente lo que se está hablando, justamente lo que dice el FBI, creo que tú entenderás, las emociones, las emociones tienen que ser parte mía, pero no lo dice el FBI, lo dice todo Harvard, lo dice todo Wharton, toda la universidad de Wharton, toda la universidad de, bueno, hemos visto todos los masterclass, entonces, acá estamos haciendo un resumen de todo eso, lo hemos visto, eso no es nuevo, pero no lo usamos, no lo usamos lo suficiente, no nos damos cuenta, es tan simple que no nos damos cuenta que comprender al otro es clave, utilizar empatía para que nos ayude a comprenderlo, es lo que nos hace falta, para después empezar a trabajar en esta parte, en planear, en hacer una propuesta, estar seguro, en pedir, en trabajar en eso, pero empiezo de acá, empiezo de ahí, empiezo a ver qué, no es cierto, el problema verso la necesidad, qué es lo que está viviendo esa persona, cuando yo puedo comprender, cuando puedo entender qué es lo que está viviendo esa persona, es cuando empiezo, empiezo a respirar, empiezo a darme cuenta, quién arma la estrategia cuando entiende lo que él vive y lo que el otro vive, quién la arma, el que lo ve, o no, pero en el chat, se dan cuenta por qué insistimos tanto en esta parte, por qué, insisto tanto en que la empatía, muchas veces suena mal, pero no usen empatía para ser mejores personas, el Dean, el Dean, el Dean es el rector de la Universidad de Harvard Law School, tiene un libro donde él le explica, hace, en el 2009, 2008, donde él le explica la gran diferencia que tiene, la simpatía con la empatía, y dice, no seas tonto, no usés simpatía, no tenés por qué tener esa empatía con el otro, pero sí usá empatía, porque la empatía te va a ayudar a reconocer las emociones, a reconocer la necesidad, a reconocer el problema, todos tenemos como problema, todos tenemos un dolor, tenemos algo que queremos resolver, tenemos algo que queremos ganar, o no, como seres humanos, nos hablamos la semana pasada, como seres humanos tenemos eso, cuestionémonos eso, hasta qué punto estamos buscando eso, hasta qué punto estamos trabajando en eso, cómo vamos a cambiar el juego, la única forma de cambiar el juego es que yo me dé cuenta que me tengo que callar, tengo que callar cuando estoy negociando, tengo que aprender a callarme, tengo que aprender a dejar, tengo que aprender a que los silencios incómodos, a veces son los mejores aleados nuestros, hoy en día tenemos evidencias, de que la empatía estratégicamente nos sirve muchísimo para poder entender, tenemos evidencias que hay gente que utiliza la empatía en forma egoísta, hay gente que utiliza la empatía como un criminal utiliza una pistola, un arma de fuego, entonces, también tenemos que entender esa otra parte, hay uno, hay un masterclass que lo pueden ver acá en el, y pónganos preguntas en este, escríbanme preguntas, donde hacemos un profesor Paul, de la Universidad de Yale, él hace todo un análisis de cómo una sociedad con demasiada empatía también es peligrosa, y cuáles son las ventajas, y cuál es la ventaja de la gente que utiliza empatía para manipular, o no, todos nos damos cuenta acá, todos nos estamos dando cuenta que la posibilidad de usar empatía para la manipulación es altísima, por eso él hace la distinción, cuando estaba escribiendo el libro, una de las cosas que dediqué mucho tiempo es analizar profundamente cuáles son las, cuál es la contraparte de esto, imagínense si yo estoy peleando y luchando por la importancia de la empatía, no quiero quedar pegado con un tema tan fuerte, pero la verdad es que en todo hay, está ese riesgo, entonces pensemos en eso, cómo yo entiendo a la persona, es justamente eso lo que yo quiero, más que use la palabra que yo quiera, empatía, no sé, lo que quiera, tenés que comprender, tenés que entender, tenés que trabajar para que la persona no solo te comprenda, no solo, no solo lo comprenda, sino que se sienta comprendida, y ahí está, una de las mejores claves, saber utilizar la información en la mesa, para que ambos estemos más cómodos, para que ambos, qué es lo que vamos a hacer ambos, vamos a empezar a preparar opciones, o no, vamos a empezar a preparar opciones, opciones que tengan, que sean una propuesta, propuesta de mutuo beneficio, vamos a empezar a trabajar en eso, y yo con eso, quiero hacer un hincapié, y preguntarles a cada uno de ustedes, cómo ustedes se sienten, cuando están en una negociación, cómo se sienten con esto, les gusta tener que ir a escuchar, les gusta tener que ir a usar empatía, les gusta, cuál es la parte, qué cosas ustedes sienten que está bajo control de ustedes, ustedes sienten que tienen posibilidad de que controlar al otro, o esto está fuera de control, queremos controlarlo, no, no nos interesa controlarlo, podemos controlar el resultado, o podemos controlar el proceso, son preguntas que nos van a ayudar a cada uno de ustedes, como profesionales, tienen que contestársela, y tienen que tener una opinión a este momento, eso es cambiar el juego, qué preguntas ustedes se hacen cuando el otro tenga objeciones, cómo van a ver las objeciones, la objeción es algo que nos molesta a todos, pero cómo trabajamos con las objeciones, cómo empezamos a ver y entender que las objeciones son elementos que se van a aparecer en la negociación, y me voy a empezar a preparar, o no, quién de ustedes no se prepara para las objeciones, quién de ustedes no trabaja porque sabe que va a venir la objeción, y si viene esta objeción, trabajo acá, hago esto, hago lo otro, quién de ustedes no tuvo inquietudes antes de ir a una negociación, y cómo ven esas inquietudes, cómo ven esas cosas que nos ponen, porque tuvimos una mala experiencia, todos tuvimos una buena experiencia y todos tuvimos una mala experiencia, el precio, ¿por qué? porque tenemos ese miedo que si yo pido, yo tengo una influencia negativa, ¿cuántas veces los padres nuestros, los abuelos nuestros, con la gente que nosotros vivimos, son los que nos enseñaron a nosotros eso, los que nos enseñaron a nosotros que, mira, el sentirte bien está mal, el sentirte mal está bien, o las cosas están dentro de tu control o no, o fuera de control, pueden pasar las dos cosas, miles de opciones, porque todos hemos vivido y hemos aprendido cuando hemos creciendo, en este momento, el momento de cambiar, la parte cultural de distintos países nuestros, acá, acá en Estados Unidos se regatea muy poco, y es algo que en Argentina se regatea mucho más, este, no tanto como en los países arábicos, entonces, cómo nos vamos, cómo esas experiencias, tengo una inquietud de irlo viendo, les llamo la atención, quiero discutir con esto, porque, en cuanto nosotros entendemos a dónde está el cambio del juego, empezamos a ver las cosas, cómo las cosas pueden mejorar, cada uno de nosotros tiene algo para mejorar, cada uno de nosotros ve las cosas distintas, y tenemos que empezar a ser sinceros con nosotros, y a dejar de mentirnos, porque lo que está correcto, este libro, cuando yo estaba escribiendo este libro, uno de los primeros editores, lo tuve que echar, porque me cambiaba las cosas, porque suena mal, porque él es muy católico, escribe para el Vaticano, entonces, cosas que yo estaba diciendo de manipulación, de cómo utilizar empatía, de cómo utilizarla para, cómo buscar ventaja, no, eso está todo mal, yo les digo una cosa, yo soy católico, y yo creo que no está mal, porque cuando voy a negociar en la vida real, a mis clientes yo quiero darles una ventaja, y yo sé que si yo no se les doy la ventaja, ellos no la tienen, yo sé que si no estudio con ellos cómo pedir, no piden nada, obtenemos la mitad de lo que cosa, de lo que podríamos haber obtenido, yo sé que si no trabajamos en que el no es algo que va a salir y que está bien y que ahí empieza la negociación, es donde no se dan cuenta, todos estos puntos son claves, porque nos han enseñado a que en muchas casas, mi madre me enseña que si yo pido mucho está mal, tenés que conformarte, eso es una mentira y yo no lo voy a enseñar a mis hijos, porque hay que ser estúpido para darse cuenta de que si yo pido algo que me merezco, por lo menos lo pido, déjalo al otro que me diga que no, porque tenés miedo, entonces ahí está, escuchamos a otra gente que no sabe de lo que nosotros estamos hablando y nos duele, nos molesta, nos molesta cuando escuchamos una mala palabra porque somos todos perfectos acá y la verdad es que no somos perfectos, la verdad que muchos de ustedes va y hace cosas que no deberíamos hacerlas, porque no tenemos la gaya de saber estudiar, saber trabajar para pedir las cosas correctamente, para poder jugar un juego, para tomar el no como algo de que el otro no está cómodo para cerrar el acuerdo ahora y tenemos que empezar para tener el comienzo de una negociación que no nos gusta tanto, todo por una cuestión de que en el caso mío, mi madre fue una influencia muy buena en muchísimas cosas, pero en esto yo aprendí que no, me di cuenta que si hubiese seguido, hubiese terminado en muchas cosas que no me hubiese hecho feliz si hubiese aceptado el no si no me hubiese aprendido a pedir si no hubiese ni bueno no pido no lo tengo bueno mamá bueno no te preocupes mamá no bueno pero bueno no pero bueno porque porque quiere que yo esté en un lugar bien cómodo bien a salvo bien seguro donde nada me va a pasar donde todo me protege y eso es mentira eso es mediocridad eso es para estúpidos si son estúpidos van a ser de acá salgan del grupo no entren al YouTube nuestro porque este no es para estúpidos este es para gente que realmente quiere ver y que realmente va a trabajar en cómo honestamente lograr el ganar generando ventajas donde uno puede trabajar y uno puede unir a ambos porque no está en ser estúpido en ir y darle al otro lo que el otro no se merece eso es vago y muchas veces nos da miedo tenemos que cambiar el juego tenemos que aprender a cómo ver cómo ver el juego cómo podemos ver cómo lo que está pasando el otro y cómo podemos entender y cómo podemos realmente hoy empezar a usar empatía para comprender el juego del otro y no dejar de que yo tengo que ser tan simpático que soy el más tonto del grupo que soy el último estúpido en la empresa porque no tengo los resultados que realmente podría tener si me pongo más serio a tener conversaciones difíciles a saber que el no ya lo tengo y tengo que empezar a trabajar en cómo conseguir el no porque es lindo pedirle a alguien para que me diga que sí quien no está de acuerdo conmigo es lindo pedirle a alguien es lindo decirle a Alberto decime tal cosa que soy yo para que Alberto me diga que sí yo me siento todo grande todo grande entonces tenemos que tener cuidado tenemos que tener mucho cuidado con esa gente que nos enseña cosas que no están capacitadas para enseñarnos y hay y hay arrolete de esos son la gente que te da esos consejos gratis es porque son gratis uno tiene a otra persona quien dárselo y te lo da a vos que tratan de proteger de sobreproteger y no te deja que realmente cuando ustedes entiendan estos conceptos cambiemos el juego cambiemos el juego y si no te gusta y bueno no seas vos la persona en ir a liderar deja que alguien lidere por vos no seas vos la persona porque no sabes hacer tienes que saber pedir tienes que saber enfrentarte tienes que saber prepararte tienes que entender tienes que estudiar las cosas de distintas perspectivas para poder lograr algo y es muy duro es muy difícil las conversaciones no son las mejores pero tenemos que empezar tenemos que empezar y tenemos que empezar hoy cambiemos el juego ese es el mensaje de hoy por eso yo les dije cuáles son esos dolores que ustedes tienen y es muy lindo escribir 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 ahora léanlo piensen en lo que dijeron y cómo ustedes lo van a cambiar ese dolor y vean lo que ustedes quieren ganar quieren ganar mejores acuerdos quieren ganar la parte económica cómo que no van a querer ganar cómo no van a querer ganar la parte económica me estás jodiendo la parte económica es importantísima no es la cosa más importante pero la parte económica es lo que va a ayudar a tu hijo va a ayudar a tu señora va a ayudar a todo el mundo porque nosotros medimos todo el esfuerzo se mide a través de la parte económica la parte económica no te da felicidad no yo no estoy diciendo que te dé felicidad yo estoy diciendo que es lo último que es el último fin pero si estás en una negociación con alguien que por lo menos te estás juntando para un tema económico porque no es como es como decíamos al principio vamos a jugar un partido de fútbol y porque yo sé que el otro tiene un jugador que está rankeado mejor que todos los otros no pará vos lo tenés a Messi vos lo tenés a Messi así que saquen un jugador este juega con 10 y este juega con 11 no porque lo tiene Messi no porque lo tiene Ronaldo no porque lo tiene Neymar no porque lo tiene Neymar entonces saquen otro y no estaría mal eso o no está totalmente mal entonces lo mismo les digo a ustedes ustedes están jugando con un jugador menos son tan estúpidos que juegan con un jugador menos son tan estúpidos que se creen la propia mentira de que utilizan empatía para ser más sinceros no veamos la verdad acá veamos la verdad tenemos que utilizar empatía para descubrir qué necesidad y qué problema tiene el otro lo antes posible mientras más rápido aprenda mejor me va a ir mejor le voy a ir a mi empresa y mejor ustedes cada uno de ustedes con honestidad va a poder trabajar en esto y esto es polémico claro que es polémico claro que es polémico no porque si esto como me hubo una persona en Facebook que me atacaba decía si lo que vos estás diciendo lo escuchan los criminales vamos a tener criminales sofisticados y sí y los criminales no compran balas no compran cosas pero ¿cuál es el problema? que lo escuchen los criminales o que lo escuche la gente buena para que le pueda hacer frente a los criminales ¿hasta cuándo vamos a ser víctimas de los criminales? lo que está haciendo el presidente de El Salvador yo creo que está bárbaro se cansó de ser la víctima ¿quién es de ustedes víctima? porque nadie quiere decir yo soy víctima pero todos nos hacemos la víctima nadie lo dice no, no para, para yo digo a ver ¿quién es víctima? nadie, nadie escribe pero después cuando vos empezás no, bueno ¿por qué no hiciste esto? no, porque yo soy víctima no, porque no sabes lo que me pasó no sabes lo que me hicieron no sabes lo que yo somos todos somos todos los mejores para imaginar y para armar la parte víctima porque no cambiamos el juego porque no nos animamos a utilizar empatía para descubrir porque nos creemos que todo que soy yo que tenemos que ser simpáticos no te hace falta ser simpático te hace falta entender comprender cuando yo hablo comprender el dolor y el placer del otro porque puede tener un dolor para solucionar ese problema porque estaba buscando un placer ganar algo más hay dos cosas ahí que está el ser humano lo hace si no no tiene ni necesidad de negociar con vos si no no le calentas nada no le importas y la verdad es que vos sos la persona que menos le importa al otro es la verdad es la verdad es la verdad es duro es duro en marketing viste esas empresas que se creen que son tan importantes que el cliente tiene que entenderlo es mentira es mentira el cliente le calienta tres pitos el otro el cliente quiere solucionar su problema ahí es donde nos tenemos que focalizarnos nosotros y tenemos que dejar de mentirnos a nosotros mismos y empezar a trabajar a decir bueno para se va a un momento ¿por qué América avanza tanto? porque muchas cosas se lo va a criticar pero cuando vos ves cuando vos entendés cómo trabajan y qué y cómo y qué serio que son profesionalmente te das te empiezas a dar cuenta ¿qué está haciendo China? China está trabajando muy bien ¿qué está haciendo Inglaterra? ¿no? Canadá México México está y bueno pero te das cuenta que esta gente realmente dejaron de dejaron de mentirse y los líderes son líderes y vienen y se sientan y no hacen nada malo sino que saben pedir saben pedir y saben lo primero que te topas con un pedir porque por lo general gente como mi madre lo primero que quiere es no pídase para que digan que no ¿no? o no ¿cuántos de ustedes no piden para que digan que no? ¿cuántos de ustedes? les puedo asegurar que si nos ponemos seriamente si empezamos a ver casos antes yo antes siempre pedía para que me digan que sí la arreglaba la dibujaba todo pero ¿cuál es el miedo? no no me digas que no no me digas que no no me estoy tirando al fracaso mentira eso es mentira eso es de los 80 la negociación empieza el FBI lo está diciendo todo el mundo hoy en día nos damos cuenta tenemos que cambiar el juego tenemos que aceptar el no tenemos que aceptar empezar a trabajar con ese no tenemos que aceptar nuestros miedos ¿por qué? porque es simple yo los digo todas las clases todas las masterclass perdón pensamos en el resultado y tenemos que pensar en el proceso un no más es como una mancha en el tigre ¿qué le hace al tigre? o al leopardo no le hace nada una mancha más es parte de eso el no en un proceso no le hace nada es una es una uno más yo tengo que seguir trabajando tengo que seguir trabajando pero el no cuando yo estoy focalizado en esa ansiedad del resultado me hace todo me destruye todo lo que estoy pensando entonces ahí sí me hace sentir mal me lo hace sentir mal 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 y ahí es donde yo los desafío que hoy cambiemos el juego cambiemos a que a tratar de pedir a tratar de 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 movernos de tal forma de que el no va a ser el comienzo nuestro y estratégicamente pensar en que yo no tengo que conocer al otro para tener simpatía tengo que conocer al otro para entender si lo que yo voy a ofrecerle le sirve y ahí ahí entra la ética si estoy de acuerdo con la ética profesional estoy muy de acuerdo con eso pero no estoy de acuerdo con que tengamos paradigmas culturales que tengamos paradigmas de antes que tengamos gente que nos dé que nos aconseje sin entender lo que pasa en la vida real sin entender lo que vivimos lo que sufrimos sin entender cuando yo tengo un jefe que es un hijo un HP no voy a decir más palabras es un HP que lo único que hace es abusarte lo único que hace es usarte lo único que hace es cosa lo único que hace es que se cree porque nació porque la tuvo porque compró la empresa porque esto con lo otro o porque es jefe de esto por lo que sea él tiene el derecho de hacer esto esto con lo otro y vos sabes que no pero no te da miedo decirle que no y te quedas callado pues nadie te enseña a decir que no y somos todos víctimas y hasta cuándo qué gran problema se armó con Putin nadie le dice que no es el hombre más rico del mundo Putin vive en una casa de un billón de dólares y tiene la mitad de Rusia esclavo de él ¿y quién le dijo que no? Europa Canadá Estados Unidos le dijeron no basta basta y él mandó a matar chicos mandó pero la gente empezó a decir que no pero todo el mundo le tiene miedo hasta el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump le tiene miedo a Putin ahora está tratando de cosas pero él le tenía miedo y Putin lo tenía lo tenía comprado el hombre más rico que es porque y bueno pues trabajamos de esa forma entonces el día de hoy el mensaje de hoy es que si nosotros estamos cambiando y nosotros vemos cada uno de ustedes dio y dijo cuáles son los dolores cuáles son los miedos de negocio y cada uno de ustedes vio cuáles son las ganancias las ventajas que nos da empecemos a ver cómo el proceso en el que nosotros empecemos a aprender ese proceso empecemos a enseñarle este proceso a nuestros hijos a nuestros sobrinos a nuestros nietos empecemos a enseñarle de que lo más importante de una negociación es saber escuchar al otro y saber entender saber comprender al otro no te hace falta hablar tanto escucha entiende comprende tu propuesta tiene que ser diseñada en base a lo que el otro dijo no en base a lo que vos querés proponer empecemos a trabajar el no es parte más el pedir es algo que se practica yo lo digo bien es algo que se practica para escucharme yo como me pido porque les digo no le ha pasado que yo no 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 para Alicia vos me tenés que dar 100 acá 200 acá y 400 acá si no 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 cerramos el acuerdo entonces estoy practicando estoy practicando a la mañana si no no porque yo cuando la vea a Alicia le voy a decir mira esto 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 suma 700 Alicia me tenés para 700 si no no cerramos el acuerdo y llega el momento me dice Alicia bueno te doy 400 oh ok ok para qué practicaste tanto viste no 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 y nos hacemos la cabeza nos da miedo nos da miedo y eso es lo que hoy descubrimos acá en grupo una de las cosas claves que quiero terminar es escribamos la victoria nuestra privadamente acá si utilicemos otra parte estratégica si yo celebro lo que yo logré hay un 99% de que el otro cambie la implementación acuérdense celebren celebren ganen algo al frente de tu señora che una negociación no vos vas a buscar los chicos no yo voy a buscar no voy a buscar los chicos no bueno está bien yo voy bien bien van a ver wow bueno ok yo busco los chicos pero vos quedas lavando los platos o no por qué porque celebraste entonces cuidado con eso y eso esto escribir la victoria de la contraparte es de Bule Nuri propongo mi libro página 69 explico por qué porque no solo lo pongo yo lo pongo varios profesores esto es brillante y lo trabajamos siempre el ejercicio de ustedes de ver cuál es la victoria del otro uno de los mejores ejercicios al momento de dar y recibir porque la negociación es un camino de dos vías dos vías hay que dar y recibir si no no se no no nos quedamos atarados atorados no avanzamos gente no me presenté para los que no me conocen soy Pablo Linzwein se le digo sinceramente muchos de ustedes a lo mejor no tendría que decir mi nombre ahora pero bueno desgraciadamente ese soy yo este les recomiendo que vean el libro cuando vean el libro mío lo compren en Amazon escríbanme si 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 lo compran escríbanme un comentario es muy fácil ustedes entran de hice escribir tu opinión pones tu opinión y de ahí te doy mi teléfono este es mi teléfono este es mi whatsapp te doy mi whatsapp donde estés y me escribís escribís con una foto y yo me voy a contactar con vos es una de las cosas más importantes que estamos haciendo para tratar de cambiar porque yo soy convencido de que no vamos a cambiar la guerra hablando más de no guerra vamos a cambiar la guerra hablando más de cómo negociar para que no suceda ¿con cuánto hace que estamos hablando de hoy de la guerra hoy que está más que matar a la gente que matar esto que esto ¿cuánto hace que estamos ya? ¿cuánto hace? pero la sociedad aprende tuvimos la guerra la primera guerra mundial tuvimos la segunda guerra mundial y no tuvimos la tercera ¿por qué no tuvimos la tercera? y no la vamos a tener porque estamos aprendiendo a negociar estamos aprendiendo a discutir estamos aprendiendo a alearnos en contra los animales como Putin porque es un animal que sea rico no le hace no le hace no le hace nada a nadie que sea rico que sea rico y que haya abusado su poder para tener hasta una modelo ¿no es cierto? para sus fantasías no a mí no me a mí no me impresiona este me da lástima porque lo está haciendo un pueblo tan inteligente como Rusia ¿no? que él tenga una casa que sale un billón y que los otros tengan casas promedios de 50 mil dólares me da y ahora más abajo todavía entonces eso me da lástima porque como líder este es un fracasado este con miedo y bueno la única forma que vamos a lograr y seguir eso es cuando todos podamos hablar y que todos podamos aceptar un no todos podamos pedir todos podemos entender todos podemos discutir mejor para que las cosas se hagan que eso es la negociación todos podemos tener un proceso no solo focalizarnos en los resultados y bueno gente con esto hemos terminado una vez más el masterclass entonces ¿cuál es la tarea de ustedes? la tarea de todos ustedes es poner un comentario aquí en YouTube si pueden suscríbanse acuérdense nos ayuda muchísimo eso busquen el libro y vean la película Saving Mr. Bank es fantástica es una negociación que duró 20 años entonces discutamos hagamos un análisis de una negociación que duró 20 años y cómo llegó a la solución presten mucha atención en la parte final entonces un fuerte abrazo un fuerte abrazo desde acá de Estados Unidos para todos espero que veamos que hayamos podido discutir por qué estamos hablando de cambiar de hacer un cambio de entender estos conceptos no en una forma totalmente egoísta de entender estos conceptos de cómo podemos generar algo mejor en este mundo de ser parte de los que están cambiando no de ser parte de lo que oh no 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 eso suena mal no hay cosas que van a sonar mal hoy mañana y pasado pero hay que decirlas a Putin hubo que decirle que no a Putin hubo que decirle no te compramos más petróleo o no y Europa lo está viviendo Estados Unidos lo está viviendo todos lo estamos viviendo pero hay que decirle yo prefiero pagar un 18% más el combustible pero estoy contento de que le hemos dicho que no y que no pueda seguir matando a gente un fuerte abrazo gente a todos fuerte abrazo nos estamos viendo la semana que viene acuérdense martes todos los martes a las 6 no les hace falta noticias nada estamos siempre presentes acá chao